He visto muchas cosas, Altos, pero eso... ¡Es increíble! El Minotauro está bajo el Palacio de Nosos. Abre la puerta. Voy a matar al Minotauro. Eh... vale. Está cerrada. No pasa nada. De algún modo entraremos. Tengo que decirte algo. No sé. Pero los hombres que entraron con mi pater lo sabrán. He intentado hablar con ellos, pero... no quieren hablar conmigo. Conmigo sí querrán hablar. ¿Quiénes son? El coleccionista, el pez espada y mi antiguo cuidador. Mi antiguo cuidador. Un viejo aburrido. Se negaba a hablar conmigo de mi pater o del Minotauro. Así que me largué yo solo para averiguar la verdad. Osado. El coleccionista se dedica a comprar cosas raras. Es un mercader de gordina. Ah, y el último es un tipo al que llaman... pez espada. Cómo no. Es el jefe de la Bahía del Pulpo. Y muy malo. ¿Dónde crees que debería buscar al... pez espada? Yo buscaría en la playa del pescador de Heraklion. Hace años que nadie lo ve. Y hay quien piensa que está muerto. Ok. ¿Pez espada? Debe de tener la nariz muy larga. No, no. Es que maneja muy bien las espadas. Sí. Maneja muy bien los peces. Digo yo. Yo lo hubiese dejado en que es pescador y se le dan bien las espadas. Entonces es pez espada. Porque pesca y usa espadas. Pero bueno. Ese coleccionista, ¿dónde está? Vive cerca de unas columnas rojas en gordina. En una casa rarísima llena de trastos. Cogí prestadas algunas de sus baratijas. Tiene tantas que ni se dio cuenta. Más te vale que no cojas prestado nada mío. ¿Algo tuyo? Nunca jamás. ¿Me pillarías? Eso es verdad. Cuéntame algo más de ese viejo. Bueno. Mi antiguo cuidador me envió un mensaje hace poco porque quería verme en Festos. Todo un detalle. Ja. Nunca contestaba a mis preguntas sobre mi pater o el minotauro. Nunca. Por eso mismo me largué. Iré yo a preguntar. A ver qué averiguo. El mensaje decía que quedásemos en nuestra antigua casa, al noroeste, cerca de Festos. ¿Dónde dijiste que encontraría a tu cuidador? Antiguo cuidador. El mensaje decía que quedase... Me aseguraré de que hablen. Vale. Vamos a ver. Lo primero, última zona, por favor. Que luego se me olvida y pasa lo que pasa. Que luego se me olvida y pasa lo que pasa. Que luego se me olvida. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué dices? No veo nada. Hay mucha gente. A ver, por favor. Tío. Dicen que el comandante ha estado estudiando formaciones espantanas. ¿Alguien estará haciendo esto? No me importaría aprender algo de su estrategia, pero lo que tienen es sed de sangre. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¡Por favor, Dios! ¿Dónde salió esta águila? ¡Fuere! ¡Apagadlo, malaca! ¡Va por culo, corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apagadlo, malaca! ¡Apagadlo! ¡¿Qué es? ¡Apagadlo! 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 ¡Suscríbete! 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 Vale ¡Listo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tú debes ser el acaparador! ¡El coleccionista! ¡Coleccionista de polvo! ¡Vengo a hablar del minotauro! ¡El... no, no, yo no! ¡No puedo! ¡No sé nada del minotauro! Me envía Ardos Dice que sabes cosas Ardos El chico Prometimos que no hablaríamos con él No he venido a partirte las piernas Solo quiero información Dámela Y te dejaré en paz Contestaré a tus preguntas Pero no harás la más importante Mejor déjate de juegos De acuerdo Vas a necesitar la armadura de Teseo Pero la vendí para una colección Y está en el fuerte Mi armadura está bastante bien Niquios creía que su armadura era la mejor de toda la Hélade Encontramos la de Teseo y... A mí me quedaba perfecta El minotauro me dio un golpe en el pecho Tendría que haberme matado Pero, Niquios... No cometas el mismo error Ponte la armadura de Teseo Ok ¿Qué sabes del chico? Es hijo de Niquios Un golpillo testarudo Es igual que el padre Le recuerdas con mucho cariño Pero te niegas a hablar con él Si hablo con él puede que no me escuche La verdad no protege mucho, mis dios Dices que vendiste la armadura de Teseo ¿A quién? A un comandante del ejército que está en el fuerte Guarda todos sus tesoros en una cueva Y la armadura es la joya de la corona No parece fácil desprenderse de ella No, espera Esa armadura Habría salvado a Niquios Al padre del chico Pero me la puse yo No me lo merecía La armadura me atormentaba No tiene sentido seguir acumulando fantasmas Cierto Cálmate coleccionista Me has ayudado Si la armadura de Teseo sigue en el fuerte La encontraré La armadura de Teseo tiene más piezas Yo solo conseguí reunir dos de ellas Pero alguien me ha robado una Si la encuentras puedes quedártela Pero dale recuerdos de mi parte a quien la robase Y un poco de acero también Vale ¿Te acuerdas que antes he dicho? ¡Hostia! ¡Mierda! Aquí no era Por ahora O no se que Es ahora Cuando había que ir Deben de estar en alerta máxima La miércola de Teseo No es que estaba en alerta máxima No hay que ir No hay que ir De nada No hay que ir Mejor que ir ¿La armadura de Teseo existe? Si Como tal creo que está la armadura entera ¿Sabes un jaja momentos? La puedes romper ¿Vale? Osea, tu la puedes romper No lo voy a hacer Por obvios motivos Osea Se, se que lo explique ya en su momento Me voy a esperar para explicarlo Hoy con la tontería nos hemos alargado más de lo que pensaba Y creo que no nos va a dar tiempo a terminar esta misión Creo Pero si me lo recuerdas Explicare otra vez ¿Por qué no rombo la... El conductor debió de perder el control y la jaula de la leona se abrió ¡Hola! ¡Hola! Y ya, ¿no? No sé si había algo... Algo más, pero... Esta debe ser la fase de los... ¿Dónde está el chico? ¿Dónde está el chico? ¿Ardos? ¿Era su cuidador? Por supuesto Por supuesto Tengo que hablar con él ¿No me reconoces? ¿Recuerdas los momentos que compartimos? ¿Los secretos? ¡No me tomes por tonto! Había que probar ¿Quién te habló del chico? ¡Dímelo! No es nada personal Ni con el chico ni con el viejo Pero si te lo cuento Me puedo dar por... ¿Muerto? Adivina qué te va a pasar si no me cuentas nada De acuerdo ¿Qué quieres saber? Por lo pronto... ¿Quién coño eres? ¿Qué van a hacer con el chico? No lo sé, mis tios Solo me pidieron que lo llevase Pero los dos sabemos de lo que son capaces ¿Y les llevas a un pobre niño inocente? ¿Dónde está el viejo? Están en la aldea de Festos Al suroeste de aquí Lo tienen atado a un poste Y le están golpeando Le dan una paliza a un viejo Y no haces nada Pero... Y encima secuestras al chico El culto Está camino arriba Ve y mátalos a todos Me harías un favor a mí también Déjame ir Y no le contaré a nadie lo que pasó Lo matamos... Lo matamos... Lo dejamos vivir... Lo dejamos vivir... El pueblo ha hablado... Pones en peligro a personas inocentes... No saldrás con vida de esta... Aléjate... El viejo está vivo... Tendría que ir al templo de Festos... Tendría que ir al templo de Festos... Y... Iba... Iba... Uca.. ...a muerte... Que siempre digo perdón A este concretamente Si lo perdonas terminan avisando A esta gente Bueno, no lo sé a ciencia cierta ¿Vale? Pero siempre que lo he Lo he dejado vivir Debo tener cuidado Están tensitos ¿Sabes? En plan Están vigilando Alguien va a venir No sé cuándo Pero sé que alguien va a venir ¿Alguien va a venir? ¿Alguien va a venir? ¿Cómo? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Con quién hablas? ¡Alto ahí! ¡Voy para allá! ¿Malas? ¡Alto ahí! Tomar por culo Tu nuevo mejor amigo Gracias a los dioses Vámonos antes de que vuelvan Respira, anciano Ardos, el chico ¿Está bien? ¿Vive? Se ha ganado muchos enemigos con su... Encanto Al menos está a salvo del peligro en el que yo le he puesto Quiero entrar en el laberinto Ardos dijo que quizá tú sabrías decirme cómo Solo sé Que ese lugar es mortal Ardos dice que te niegas a hablar con él acerca de su padre ¿Cómo voy a decirle a un niño Que su padre La persona a la que más admira Está muerto Lo único que puedo hacer por Nikios Es impedir que su hijo entre en ese maldito lugar Ardos dice que su padre está en el laberinto ¿Es cierto? Sí Él no salió Aunque los dos que salieron Nunca escaparán de verdad ¿Por qué salisteis todos corriendo del laberinto? Algo debió de suceder Yo no llegué a entrar No soy idiota Nikios quería que cuidase al chico Me quedé fuera rezando Aunque pude oírlo El minotauro Volvieron dos Pero Nikios ¿Por qué te torturan? Cuando los supervivientes huían del minotauro Dejaron un disco Que es la llave del laberinto Y lo cogí ¿Y por qué creen que lo tiene Ardos? Porque es verdad que lo tiene Me lo robó Y se lo dije a ellos Me torturaron, mis dios Intenté aguantar Pero le he fallado Le he fallado Todos estos años Los que te torturaron Son de un culto muy poderoso Han hecho confesar a hombres más fuertes que tú Aún puedes arreglar las cosas con Ardos Aunque es muy listo Todavía necesita a alguien que le cuide Una familia Te necesita El chico no quiere ni verme en mis dios No te rindas Respecto al disco El chico no sabe para qué sirve en realidad, mis dios Con él podrás abrir el laberinto Prométeme que cuidarás de él Conmigo estarás a salvo Tendría que preguntar a Ardos si el viejo dice la verdad Debe de ser de la armadura de Teseo Vaya Eh, vale Ha contestado como si hubiese algo de... De la armadura de Teseo aquí ¡Hala! ¿Caso? ¡Papá! 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 Vale. Whoa, whoa, whoa! Vale. 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 Bueno, creo que voy más rápido corriendo que en caballo aquí la verdad. ¿Seguro que estos pescadores saben algo del pez... Pescadero, estoy buscando al pez espada. ¡Vaya! ¿Estás loca? Al pez espada no se le busca. Es él quien te encuentra. Vete, no quiero perder la nariz. ¡Vistos! ¡Ven aquí! He oído que estás buscando a un pez. Sí, al pez espada. Espero que sepas lo que haces. Es despiadado. Le cortó la nariz a uno solo por estornudar. ¿Por qué se sobresalta la gente cada vez que digo su nombre? El pez espada controla a Heracleón y a todas sus gentes. ¿Dónde está? Hace mucho tiempo que nadie lo ve. Pero se rumorea que controla a Heracleón desde un escondite bajo tierra. Eso es ridículo. Es todo lo que sé, mis tíos. Si es tan peligroso, ¿por qué hablas conmigo? Soy viejo y estoy harto de doblegarme y pagar tasas. Si puedes acabar con él, será mejor para todos. No digas ni una palabra más, malaca. Tengo órdenes de matar a cualquiera que hable del pez de espada. Me vais a intentar matar o algo. No, pues entonces me voy a por el pez de espada. Y voy con un tiburón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!